Hola que tal a todos, bienvenidos a su guía de instalación de mods, en esta ocasión les traigo el mod de Henry. ¿Qué es lo que hace este mod? A ver, permítanme, déjenme acomodar esto. ¿Qué es lo que hace este mod? Agrega al personaje Henry, pero también agrega nuevas sinergias, un ítem nuevo y la verdad es que son bastantes cosillas a pesar de que es un mod de un solo personaje. Les recuerdo que los links están en la descripción y sin más que esperar, comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir este archivo, bueno más bien este enlace y darle clic a este botón. Bien, vamos a descargarlo y vamos a abrir la carpeta donde se descargó el mod. Vamos a descomprimir, te recuerdo que si tienes WinRAR o el programa por defecto de Windows, marca la opción extraer aquí. De otra forma se van a crear dos carpetas, una en un nivel superior que se va a llamar igual a la carpeta del mod. ¿Qué es lo que va a pasar? No se va a instalar el mod. Así que simplemente abres la carpeta y verificas que aquí estén estos archivos y cortas. Bien, ahora vamos a pegar en nuestro directorio de instalación de mods, archivos de programa, GOG Galaxy, que es mi versión que tengo, abrimos el juego, la carpeta mods y aquí pegamos. Bien, ahora simplemente vamos a abrir el juego. Vamos con los anuncios parroquiales en lo mientras que abre el juego. Los mods son los días lunes, miércoles, viernes y día domingo. Aproximadamente en la hora es una PM México y ¿qué es España? ¿Son las 8? Creo que son las 8, no sé. Bueno, ahí ustedes lo ven. ¡Wow! Se subió mucho el volumen. Espero que no... No esperen, déjenme bajarle porque no quiero que se vaya a saturar aquí. Ahí está. ¡Listo! Es que se puede emparejar el audio y se va a escuchar horrible. A ver, bueno. Aquí está Henry. ¡Ay, pobrecito! Estás deforme. ¡Ay, estás mugrosito! ¡Eres feliz! Su cara que tiene. Está feito, pero... Se ve que es buena persona. Aunque definitivamente el... ¡Ay, Dios! Aunque definitivamente el baño no es lo suyo. Ok. Hay que quitarnos. Si escuchas mucho clac, clac, es mi teclado, ¿eh? Así que... I'm drowsy. ¡Uf! Pues hubiera estado bien. Pues ahí está. Vamos, Henry. No sé qué es lo que hace ese disparo negro. Pero estaría bueno saber que... ¡Uf! ¡Ah, mira! Los convierte en caca. Vale. Está bastante OP si tienes el... ¿Cómo se llama? La caca petrificada, ¿eh? Porque te vas a llenar de cosas. Sobre todo de monedas. O sea que... Bastante bien planeadas, ¿eh? Oh, esa tiene telequinesis. Bueno, te la voy a tirar porque ya, ya chole, ¿eh? A ver, hárale. Es el karma. El karma me está golpeando en forma de bomba. Me explota en la cara. Oh, qué buena, ¿eh? Pues ahí está. Ahí ustedes, chequenlo. Eso ha sido todo. Espero les haya gustado. No se olviden de compartir, suscribirse, darle manita arriba. Y nos vemos para el que viene. ¡Chau!